Este viene una nueva jornada de Mercado Federal Ambulante, el próximo jueves 20 de mayo, será en Delviso, en la calle Mitre y Bustamante, en el barrio El Faro. ¿Qué productos pueden conseguir? ¿Y a qué precios, no? Bolsón de 5 kilos de hortalizas, 140 pesos. Bolsón de 5 kilos vegetales, 260 pesos. Bolsón de frutos de 5 kilos, 290 pesos. Tira de asado, se agrega la carne en esto que se va a llamar Mercado Federal Ambulante. En las ocasiones anteriores eran solo verduras. En este caso, decíamos, tira de asado, el kilo envasado al vacío, 349 pesos. La carnaza, el kilo envasado al vacío, 369 pesos. Cuadrada envasado al vacío, el kilo, 499 pesos. Raw beef, el kilo envasado al vacío, 399 pesos. Recordamos que en esta jornada de jueves 20 de mayo, van a estar en Mitre y Bustamante, en Delviso, en el barrio El Faro, una jornada más de Mercado Federal Ambulante.